Música Claro que si, estamos aquí con Tiley, estamos en el seminario de Carol Bass Fit Rock presentes, Maud presentes Si, presentes como debe de ser, aquí disfrutando y sobre todo, bueno, pues muy agradecidos Que aquí nuestros anfitriones de People's, Gym People y de Beyond Nutrition Que gracias a ellos hicieron esto posible por primera vez en México Viene Carol Bass y aquí estamos todos los interesados en aprender A mejorar nuestras técnicas de entrenamiento, a crecer la pompa, a crecer la pierna Porque pues la pompa caída no funciona, amigo Trabajar el cable que ya hablábamos Esa no venden Esa no funciona Estamos aquí Muchísimas gracias Besitos a todos Besos Besos Entonces, ¿qué les voy a dar? Durante pasadas y estocadas y sentadillas No final del movimiento No se puede estirar la rodilla ¿Por qué? Porque lo que estabiliza las articulaciones del joelho Son hechas por ligamentos Son hechas por ligamentos Músculos y tendones Músculos y tendones Cuando estiran las rodillas Los músculos relajan Los músculos relajan Porque pudimos ver de cerca Como Carol prepara a sus atletas Sobre todo por los temas de entrenamiento Y también vimos la conexión que genera un entrenador con su atleta Durante la preparación Durante la preparación Sea el entrenamiento O sea cuando tienen problemas personales Me gustó mucho lo que transmitió en el tema emocional Hormones ¿Vocés vieron que yo puse dos chicos en el entrenamiento? Y me preguntaron ¿Vocés treina hombre? Y me preguntaron ¿Tú entrenas hombres? ¿Te aguantar treinar igual a mujer? ¿Te aguantar como las mujeres? ¿Te aguantar como las mujeres? La técnica tiene que estar impecable La técnica tiene que estar impecable Para no generar complicaciones articuladas Para no dañar las articulaciones Hola, mi nombre es Fernanda Soy de la Ciudad de México Y bueno, ¿qué puedo decir? Estar con la mejor entrenadora a nivel mundial Creo que es una experiencia única Me encantó Me encantó su energía Me encantó la organización Me encantó Muchas gracias por invitarme A mí me gustaría preguntar sobre competencias ¿Hablabas de ser selectiva con la chica? Sobre todo cuando te preguntan O te envían mensajes ¿No? Entonces, ¿cuál es el parámetro corporal Que tú buscas O necesitas en una chica Para poder entrenarla? Digo, además de las ganas Que era lo que hablabas Sí, 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 sí Primero, en relación a las mensajes Cuando la chica vive lejos del río Yo no puedo entrenarla Por lo que yo ya expliqué Yo soy muy conectada La falta de proximidad puede perjudicar Por la falta de proximidad puede perjudicar Y cuando las van personalmente me procurar Y cuando van personalmente a buscarme Tiene que ver con el formato que pide cada categoría La mayoría de mis atletas son wellness Y de comprometimiento Y de comprometimiento Básicamente Básicamente eso Hola, banda de Fit Rock ¿Cómo están? Oigan Les quiero platicar Que el seminario de Carol Bass Aquí en People's Gym Estuvo de Poca Mouser Entonces Esténse al pendiente Para el próximo evento Que organizará Beyond Nutrition Tienen que venir No pueden faltar Les mando un besote Bye